Llegó este muchacho de Gerardo Ortiz, aquí a la cabina, muchacho, ¿cómo le va Gerardo? Saludos Eso es todo, mira, estás re guapo tú, chiquito No cambien, mijo Besote, doña vela Eso es todo Besote para usted Para las fanáticas, para las fanáticas Para las fanáticas, ahí le va un besote Gracias Mira más, mira más, qué bonita cabina, con tanta gente bonita Y sigue humilde Gerardo Ortiz Claro Ahí está el disco Vamos a practicar de todo ahorita Vamos a practicar de su bebé Saludos Te quiero mucho, Gerardo Gracias Te celebra novia Ajá No, es para que la gente sepa Yo a Gerardo Ortiz le limpiaba los pañales Desde morrito, desde morrito, ¿cómo no? ¿Te acuerdas, hijo? Sí, claro Allá en Pasadena Allá, en Los Ángeles Allá, qué bonita No, para ti con intimidades Pero ahí los veo ¡Uh!